Usted Dale, dale, dale Eso es dale, dale, dale Sí, de la peñeta Dale, dale, dale No pierdes el tino Aunque si no pierdes Quieres el destino Dale, dale, dale No pierdes el tino Si el tante ¿Cómo se llama tu pelito? Se llama Bingo ¿Cómo se llama tu pelito? ¿Cómo se llama tu pelito? ¿Cómo se llama tu pelito? ¿Cómo se llama tu bebé? Mi bebé se llama Maité ¿Cómo se llama? Hoy es el cumpleaños de Bingo ¿Le vas a cantar las mañanitas? Las mañanitas Que cantabas de David Hoy pase de alito santo Te las cantamos a ti ¿Qué es ese? Despierta Despierta Miguel Despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos Canta La luna ya se metió Que linda A ver, que linda está la mañana Que venga a saludarte Que linda está la mañana Venimos todos con gusto Y panse Te ha dicho Ya viene amaneciendo La luz del día Estoy perdiendo Es el miedo ¿Qué es corazóncito? ¿Qué es corazóncito? Sí ¿Qué es corazóncito? Cántasela Corazoncito Enséñame A mi casita Corazoncito ¿Qué quieres? La bamba La bamba La bamba Se necesita Una boca Una boca De gracia ¿Qué quieres? Yo quiero Arriba del cielo Arriba del cielo Quieres Arriba del cielo Hicieron tamales Los hubos Sangrelo Mándolos Reales Reales Tortillas Tortillas Arriba del cielo Hicieron tortillas Lo supo Maite Y pidió Que soy Ahora toca a ti Yo quiero Yo quiero Guajira Guajira ¿Cuánta namera? ¿Cuánta namera? No quieres No Yo quiero Bingo B I Voy a Pararme Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos Y tres Roll, roll, roll your boat Uno, dos, tres Roll, roll, roll your boat Standing on your feet Marry, marry Voy a Voy a Pequeñita Que la Arana Pequeñita Nothing Like that Nothing there Like that Like that Gracias.